El término de vanguardias Primero tendríamos que definir el término de vanguardias. Las vanguardias surgen a mediados del siglo XIX y se refieren a una cierta actitud por parte del artista de liderar un cambio social y hacerlo en términos artísticos. Luego tendríamos que conjugar eso con el campo cinematográfico. En el campo cinematográfico las vanguardias son aquellos movimientos que aprovechan el cinematógrafo para llevar a cabo ese intento de subvertir el orden establecido a través del arte. El cinematógrafo es un instrumento, un utensilio, un aparato que surge a finales del siglo XIX en el máximo apogeo de las vanguardias históricas en el terreno artístico en general. Por lo tanto podríamos decir que el cinematógrafo es propiamente arte de vanguardia o está muy ligado desde sus orígenes a las vanguardias artísticas. Hay vanguardias como el cubismo, el fobismo, el suprematismo que no tienen exactamente un correlato cinematográfico, pero prácticamente desde los orígenes del cinematógrafo sí que surgen determinados movimientos, determinados artistas que intentan hacer vanguardia cinematográfica. A partir del año 1905 aproximadamente empieza a haber determinadas manifestaciones que se pueden considerar propiamente vanguardistas y aproximadamente yo lo establecería hasta finales del periodo de entreguerras podríamos estar hablando de vanguardias. Por lo tanto, aproximadamente los 35 primeros años del cinematógrafo son años en los cuales hay vanguardia cinematográfica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vanguardia cinematográfica? Pues nos estamos refiriendo al impresionismo. El impresionismo en general, por ejemplo el pictórico, no se considera propiamente una vanguardia, pero en el cinematógrafo sí. Estaríamos hablando también del expresionismo, estaríamos hablando del surrealismo y del constructivismo. También del futurismo que tiene una especial incidencia, una especial importancia en Italia. Por un lado, las vanguardias han supuesto un referente histórico, es decir, toda una serie de películas, de cineastas, un movimiento o una serie de movimientos que componen un legado, un legado histórico al que remitirnos cuando estudiamos un determinado periodo y su relación con la historia. Por otra parte, representan desde el punto de vista actual un concepto, un concepto que se ha banalizado bastante, se ha vuelto bastante difuso, de una manera bastante ambigua, bastante compleja. Quiero decir que actualmente aplicamos el término de vanguardia o se arrogan la etiqueta de vanguardistas manifestaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tenían, con aquello de lo que estábamos hablando hace aproximadamente un siglo, pero que sí que tienen esa voluntad de innovar, de experimentar o que de alguna manera se oponen a las convenciones o al cine mayoritario. ¡Gracias!